La historia está dividida en tres grandes bloques. El momento después de la independencia, con la apertura de los artistas marroquíes a la modernidad, especialmente con la escuela de Casablanca, con artistas importantes como Belkaya, Gherbawi, Meleji o Cheva. El momento de lo que se llaman los años de plomo y luego ya lo que el comisario ha denominado la generación 00, son los artistas contemporáneos entre los que se encuentra Ito Barrada. El arte de un país que está apenas a 14 kilómetros del nuestro y del cual conocemos prácticamente nada. Es importante de cara a la línea que lleva el Reina Sofía porque hace mucho tiempo que venimos replanteando cómo se construye la modernidad, intentamos decolonizar nuestros propios procesos de conocimiento y Marruecos justamente es un país que está en el umbral. Es un país que por un lado nosotros no conocemos pero que nos están mirando continuamente a nosotros y por tanto aunque la exposición tenga un carácter histórico no es historicista en el sentido de que hay artistas que aparecen en diversos momentos, que tiene un carácter casi filológico en el sentido de que hay artistas que aparentemente a nivel formal son distintos, como puede ser Belkaya, como puede ser Gherbawi o como puede ser Meleji, pero que sin embargo forman parte de una misma cosmología de autores. Los artistas, por un lado, reivindican un elemento, algunos de ellos o la mayoría, un elemento autóctono, popular, que tiene que ver con la utilización de ciertos materiales por parte de Belkaya, la utilización de ciertas formas por parte de Gherbawi. Al mismo tiempo tiene que ver con la reivindicación de un elemento de autoformación que está fuera de las escuelas, como puede ser con Fátima, en el caso de Fátima Hassan. En todos estos artistas que, por un lado, reivindican estos elementos propios, por otro lado, vemos que hay una voluntad modernizadora que les hace utilizar formatos clásicos, formatos que son no autóctonos, como podría ser la pintura o un cierto tipo de escultura. Curiosamente, con los artistas contemporáneos vemos todo lo contrario, vemos que hay una apertura total, que hay un interés por ver, por los aspectos biográficos, por la propia historia, por la tradición oral, pero desde un punto de vista que no es ya moderno. Y este contraste creo que también es relevante en esta muestra. Una sala que está dedicada a una serie de revistas, especialmente Sufla. Es un momento en el cual aparecen una serie de pensadores, de poetas, de escritores que están en contacto, especialmente en la ciudad de Tánger, con autores extranjeros, con autores no marroquíes, que construyen una forma o plantean una serie de problemas que son importantísimos. Lo que ocurre es que, de algún modo, algunos artistas se refugian en elementos, digamos, más personales, en elementos tal vez más poéticos, más cotidianos, y lo que hay también es una explosión en el sentido de que el cine, el teatro, la poesía, es muy importante y esto está, obviamente, también recogido en la exposición. Sé que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar Mirando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Me ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Intentar al futuro Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás 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 Que el alma vuela Por cantar Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más Poder brillar Que solo buscar Ver el sol Vale más poder brillar Que solo buscar Ver el sol Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Creer que se pueda Creer que se pueda Peer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Sacarlos afuera Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Querer que se pueda Querer lugar Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes Ni hablarte es imprimir pensar y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar Cuando tenga la intención de casarse, cuando sepas que ya no puedo más Te besarás con esta obra de arte, a este loco que ya no puedo más Te quiero amar lo que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes, la vida aún no está por llegar Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar, cuando tenga la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esta obra de arte, a este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir, que me puedes contar